Hola gente de Saga, hay estreno mexicano para este fin de semana, El Club de los Insomnes, una película de José Eduardo Giordano y Sergio Goiri Jr. que están dirigiendo y escribiendo la película juntos y nos cuenta la historia, una historia muy simple pero que poco a poco se va esponjando y nos mete en la mente de estos tres personajes que se encuentran por circunstancias muy distintas todos en una tienda de conveniencia a las altas horas de la noche. Una de ellas trabaja ahí, tiene que estar despierta, el otro trae unas broncas tremendas en la cabeza que poco a poco iremos conociendo y en consecuencia es insomnio y otra chica que se aparece para hacer el tercio que trae un problemón loco y un resentimiento enorme en la cabeza que tampoco la deja dormir acaban conviviendo en esta tienda de conveniencia y poco a poco la película nos va estrechando, nos va lanzando los puentes entre estos personajes que desarrollan una camaradería muy particular y que nos entregan por supuesto una historia medianamente bien trabajada, yo esperaba algo más de intensidad pero la película entrega muy bien su mensaje que no les voy a decir cuál es, eso lo tienen que descubrir ustedes por momentos muy divertida, por momentos un poco más intensa pero creo que el trabajo que se va desarrollando entre los actores Leonardo Ortiz Gris, Cassandra Shangerotti y Alejandra Ambrosi es lo más interesante de la película porque justo a partir de eso es que vamos conociendo cómo es que están todos en este pequeño espacio que a veces funciona como fábrica de sueños y otras como fábrica de pesadillas y como poco a poco tienen que ir saliendo de ahí para encontrar el siguiente paso en su vida, suena aspiracional, no lo es, es una película bastante más interesante de lo que les acabo de decir, bastante cálida podría incluso yo decirlo y no es afortunadamente una nueva comedia romántica como tantas que están inundando ahora la propuesta del cine mexicano comercial, esta va para el otro lado y creo que merece su atención vayan a ver el Club de los Insomnes, les aseguro que no se van a arrepentir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!